bueno hoy estamos aquí en los tobillos de entre colmenas en esta ocasión vamos a mirar cómo están las colmenas después de haberla alimentado con carabes de azúcar líquido así que vamos a hacer un vistazo esta colmena está bastante fuerte un poco de humo si no si si bueno Se me han comido todo completamente, así que lo retiramos. Se ha cargado, está cargando bastante tenesas, bastante tenesas de ricole, por lo tanto la carga de avance. Igual, la carga de avance. Esta es la carga de avance. La carga de avance ya completamente perculada. Algunos cuadros que parecen que están un poco deformados es porque he probado a meterle algunos cuadros sin ningún tipo de cera para que ellas lo tiren. Y la han tirado, pero está un poco deformado, así que lo suyo siempre es ponerle la cera para que ellas lo tiren más fácil. Aquí tiene avance cría, buena cría y miel. Tiene avance cría. Simplemente un vistazo rápido. Mirando que estén bien, que los cuadros no estén apulillados. Normalmente cuando la colmena está fuerte es muy raro que la pulilla ataque. Pero bueno, bastante polen y bastante miel. Aquí les han pegado el cuadro. Bastante néctar. Y ya lo están operculando. Esto se dio al tirado. Y esta va a pegar con el otro cuadro. Pero bueno. Vamos bajando. Este cuadro pesa también. Santero lleno de venezas. Así que esta colmena... Ya no hay que alimentarla más en principio. Tiene bastante reserva. Y está bastante bien. Igual. Son estas. Y un último cuadro que le puse hace un par de semanas. A ver si lo han estirado o no. No. Están empezando a estirarlo. Con la cara de adentro. Igual de aquí. Están empezando a estirar. Y hasta esta colmena. Y hasta esta colmena es la más fuerte que tengo. Y el año que viene. A ver si le puedo sacar un par de núcleos. En la mano. Un par de núcleos. Del pan. Deja. Eje. Y un par de núcleos. Un par de núcleos. Venga. Vamos a poner. Vamos a poner. Aquí va. Tapamos. y le ponemos el cartón y le ponemos el cartón este es un núcleo de este año y la verdad que está bastante bien he comido bastante bien el alimento lo ponemos por aquí este alimento se está poniendo un pelín duro pero vaya, no hay problema este cuadro ni lo han tocado con el polín y un poco de néctar y bueno, lo han estilado solo por una caja vamos a mirar este cuadro aquí a ver si este está un poco mejor tienen néctar, tienen cría hay colillas lo ponemos aquí con mucho cuidado vamos a mirar ya Néstor y polen para esa colmena está un poco y quedaría falta un poco más de de alimento pero bueno, tienen este todavía este azúcar la ponen aprovechando y ya cuando se pone así de dura les cuesta más trabajo pero vaya todavía ella no la aprovecha y bueno acá vamos a ir con el pibajo vamos a ir con el pibajo a esta no le metimos alimento porque está allá para para usarlas a una colmena vamos a pasar un poco de humo y la formamos un poco bueno, ahí va ya este supongo que no lo habrá mentirado lo están empezando a estirar un pelín un pelín por dentro y en cuanto estiren este esta colmena la semana este núcleo la semana que viene o la otra puede que lo lo cogemos a una colmena grande vamos a mirar como van bueno tienen bastante néctar bastante miel y un poco de de cría por aquí tienen bastante miel operculada por los laterales y bueno van bastante bien van bastante bien tienen mucha cría vamos a mirar este último que la dejamos ya tranquila simplemente esto es un vistazo rápido porque ya la miré la miré en profundidad hace poco y un vistazo rápido y fuera esto de aquí si veis este cuadro está así porque se derritió con la galo ya tenía que pintar las tapas de blanco pero no fue suficiente entonces se derritió un poco le quité la parte que se derritió y se le introdujo un nuevo aquí en el núcleo y por ahora van bien ya le puse después el cartón y con el cartón aquí va mucho mejor mucho mejor que que pintarlas de blanco la verdad vamos a dejarla de ser ya tranquila la pala lo ponemos en medio lo ponemos en medio porque pega cada tapa ¿Veis este agujero? Lo acabo de quitar Pues esto era el gusano de la cera Bueno, como veis Le da un poco Con la espátula Y ha salido un gusano Pero estaba ya proponizado Entonces el proponio Que ya le han hecho Para que no pueda salir Parece que se han descendido bien Pero No me fío Y lo vamos a hacer en mitad Y lo vamos a hacer en mitad Y lo vamos a hacer en mitad ¡Nos vemos!